Las cosas que me gusta más sobre la escuela son las pequeñas clases, y los profesores. Creo que son muy competentes. Y como tenemos estas pequeñas clases aquí, puedes hacer un proceso rápido. Es muy bueno para mí, porque soy un ingeniero totalmente. Las clases de español aquí en el Instituto de Idiomas son muy diversas, muy dinámicas y muy integradoras. Siempre integramos y combinamos las cuatro habilidades lingüísticas, que serían escuchar, hablar, leer y redactar. GoEspanya.com. Live and study in Spain. En el mundo de los países, me gustaría trabajar en el mundo. Solo en inglés, no se puede comunicar. Si no se puede comunicar en español o en inglés, no se puede comunicar en el mundo. Todos los grupos están distribuidos según un nivel, por lo tanto, es mucho más fácil trabajar con ellos. Todos tienen más o menos las mismas características, saben más o menos lo mismo, entonces se hace mucho más fácil. Lo que pienso sobre los estudiantes es que son muy bien organizados y muy amigables, así que tengo el feeling de que saben lo que hacen. Soy un profesor mismo, así que lo veo también desde una perspectiva muy personal. Y me gusta. Lo que más valoran los estudiantes es la calidad de las clases, los profesores y el buen rollo que hay entre nosotros. Los profesores son muy ayudantes de cada manera. Y también puedes cambiar tu nivel todo el tiempo, quiero decir, el clases, te testan cada semana, así que puedes ver cómo estás haciendo. Las experiencias son unas actividades que hacemos de lunes a viernes. Y son unas actividades que pueden ser dentro o fuera del aula para continuar aprendiendo español, pero de una manera que está más relacionada con la cultura. Una actividad que organizamos es un safari meari. Son coches para poder ver la isla sin techo y podemos hacer rutas súper interesantes para ver diversos puntos de la isla. Nos bajamos, nos podemos bañar. Creo que tenéis que probarlo, tenéis que venir a hacerlo. Yo recomiendo Ibiza porque hay una cultura increíble y una gente increíble. Y porque cada día en Ibiza hay algo increíble y nuevo y esperado puede suceder a ti. Si puedes combinar vacaciones y estudiar, creo que Ibiza es el perfecto lugar para ir a la escuela de lenguaje. Yo recomiendo Ibiza porque es un lugar muy bonito aquí con muchas marcas, muchas pequeñas, pequeñas ciudades. Y creo que tiene mucho que ofrecer para todos. Para los que gustan partying, pero también para los que preferen comida buena en un pequeño restaurante. Creo que hay una gran cantidad para todos. Aquí los estudiantes se encuentran con gente local que entienden que hay muchas personas de nacionalidades diversas aquí en la isla. Es una buena manera de ellos poder practicar sabiendo que las personas de aquí harán el esfuerzo por entender y por entablar una conversación con esta persona. Si quieres aprender español en el sitio ideal, ven a Ibiza. Aquí encontrarás un equipo de profesionales disponible para lo que necesites en el Instituto de Idiomas Ibiza y además una isla mágica en la que disfrutarás durante todo el año. ¡Nos vemos en Ibiza! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!